Por las bandas siempre están, siempre le hemos hablado, jugadores rápidos, potentes, como lo tiene en Tijuana, como también lo tiene en América. Ahorita también está Tigre, así que bueno, es de tratar de resolverlo con los compañeros, en el mano a mano, en los respaldos. Y como digo ahorita, la comunicación y la atención son muy importantes en sus partidos. Bueno, son jugadores muy importantes para nosotros, como son todos, masías, bien en un argumento, bueno, permítanme ver a la Liga en el Mundial, estamos haciendo mucha fuerza, Rubén, así no solamente, bueno, la expulsión. Son jugadores también, bueno, que en la final es, no estoy supuesta, no tenerlo, pero bueno, creo que los que el Profe decida poner, también están preparados, son preparados para jugar. Hemos notado de pronto cuando entra uno y sale otro que no ha estado, el equipo no cambia, y esperamos obviamente que en la final pueda ser así. En la pelota, siempre en buen trato, lo intentamos hacer también nosotros. Por eso por ahí puede ser un partido cerrado, por lo que bueno, los dos equipos nos intentamos parar muy bien, pero adelante también hay gente que, como dijo ahorita, te puede resolver un partido en un mano a mano, tanto ellos como nosotros. Así que bueno, el partido que jugamos con ellos, bueno, fue comenzando la fase regular. Ahorita, bueno, ya los dos equipos se han pensado un poco más y bueno, creo que va a ser una final bien vista, desde mi punto de vista. Así que bueno, esperamos obviamente nosotros poder sacar ese fútbol que no ha caracterizado y bueno, ponerlo en práctica.